Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de nuevo, esta vez os traigo la camiseta de Razer del juego de Loadout Es una camiseta gratis, la habéis visto en algunos vídeos seguramente, o en algunos vídeos o en algunas partidas, perdonadme Pero bueno, os voy a decir como conseguir esta camiseta, lo primero es entrar en la página web que os indico en la parte de arriba del vídeo Seguidamente bajaremos a la parte de abajo y veremos un icono de Razer en verde forforito que tendremos que descargar Es un programa que al descargarlo lo único que tenemos que hacer, no hace falta ni que lo inicie, o sea, lo descargáis, os registráis y lo borráis si queréis Os enviarán, una vez que lo descarguéis y os registráis, os enviarán un correo al email, ¿vale? Bueno, pues después de recibir ese correo volvemos a la página web y nos logueamos, igual que he hecho yo aquí Seguidamente nos enviarán un correo de confirmación y nos volveremos a meter en la página ya logueados Para que nos den el código, como veis, que es el que tengo yo aquí Este código es justamente el de la misma camiseta que veis aquí, en la parte de aquí arriba Vale, pues yo lo que voy a hacer es desbloquear el código delante vuestra para que veáis que no miento Transacción realizada, el código se ha aceptado Me da dos camisetas Razer No sé por qué dos, supongo que será la de los dos mostrancos, sí Bueno, aquí tenéis, ya sabéis, a mi John Rambo Vamos a personalizarlo, ya estamos aquí Y le ponemos nuestra camiseta muy chula de Razer Y bueno gente, esto es todo, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta información Darle a like, si lo habéis hecho dejadme un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!